Música Quedó inaugurada la obra del escudo heráldico de la UNCE forjado en hierro y ubicado en el hall de entrada del Paraninfo Universitario. El valor simbólico del escudo es único, representando la función educativa y social de la Universidad Pública de la provincia. Ha sido un desafío, o sea, cada trabajo dentro de herrería es un desafío porque cada elemento, cada parte hay que llevarlo, interpretarlo y hacerlo de manera, llevarlo al hierro. Una figura que es un plano es llevarlo a algo tridimensional. Entonces, para eso hay que procesarlo al hierro, aquí interviene la forja, hay forja en frío, forja en caliente, se usan diferentes tipos de herramientas, punzones, fuego, martillo, chunque, como se trabajaba antes, digamos, el hierro. Digo antes porque es un oficio extinguido este ya que, bueno, yo llevarlo como una pasión, al tener como una pasión por eso es un poco que estoy en el tema este, pero desde hace mucho. El bastidor tiene un metro veinte por setenta de ancho, tiene un respaldo que está hecho en vidrio, ese ha sido otro desafío porque ha habido que perforar, hacer una estructura en la parte de atrás, todo, para que el escudo aparezca como flotando en el vidrio, que le da un buen efecto, digamos, al trabajo. El escudo es una simbología pura, es una representación de lo que es la universidad, ahí están plasmadas las armas que la universidad tiene. A nivel histórico es justamente es mostrar para qué está la universidad, mostrar todo eso se plama en el escudo y históricamente tiene el escudo no solo lo que representa la universidad, sino también tiene partes de lo que es el escudo de armas de Santiago del Estero. La UNCE se adhiere a la campaña internacional contra la violencia de género y el femicidio, impulsada por un organismo italiano y llevado a cabo en la provincia en conjunto con la asociación civil Senderos de Esperanza. Se trata de un proyecto cultural y pacífico de prevención, información y sensibilización instalando un banco rojo en espacios públicos de las ciudades. Esto surge de una iniciativa generada en Italia, en donde aquí también una asociación la viene promoviendo. El Consejo Deliberante se ha adherido y hemos tomado la decisión de implementarlos en todas las plazas de la ciudad de manera de visibilizar la violencia de género. Lamentablemente tenemos estadísticas muy altas sobre esta situación y entendemos que es muy importante esta pronta habilitación que estamos realizando con las autoridades de la universidad. Estamos trabajando, por supuesto, en este sentido, colaborando de manera virtual en la mayoría de las casas, estando atentos y alertas con los teléfonos disponibles y, por supuesto, también hemos, días atrás, hemos firmado un comodato con la Ministra de Justicia por iniciativa del doctor Zamora para ceder un predio muy bien ubicado en la Avenida Belgrano, en donde se va a construir una sede específica, donde el Ministerio de la Mujer, que tiene rango ministerial a nivel nación, también va a permitir construir una sede en donde también se canalicen en un lugar específico y físico esta situación de vulnerabilidad que muchas veces la sociedad está atravesando. Porque en esto también hay que tener en claro que tiene que ver mucho con la formación, con la educación y también saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. El proyecto Sistema de Capacitación de Agua de Lluvia para Diversos Usos de la ingeniera forestal Rocío Carreras fue el segundo proyecto de la UNCE seleccionado en la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y otros organismos. Esta convocatoria recibió más de 400 propuestas que buscaban contribuir desde el sector científico-tecnológico a potenciar las acciones públicas que busquen revertir problemáticas como la malnutrición infantil, la emergencia alimentaria y la pobreza en todo el territorio nacional. Este proyecto tiene como objetivo implementar sistemas de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua de lluvia mediante la incorporación de tecnologías que garanticen el acceso al agua segura, tanto para consumo humano como para producción de alimentos, en la localidad de Guampacha, Santiago del Estero. Mediante este financiamiento se realizará la construcción de estos sistemas de captación de agua de lluvia en 40 familias de la zona, así como la instalación de sistemas de riego por goteo que hacen más eficiente el uso del agua almacenada, promoviendo la producción de alimentos de manera local. Desde el equipo de trabajo pensamos que este proyecto va a permitir mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, así como la generación de experiencias para la aplicación de estas tecnologías en otras zonas de Santiago del Estero. Con más de 800 participantes, se realizó con éxito la primera maratón virtual en el marco del 48 aniversario de la UNCE, tras completar los recorridos de 3 y 10 kilómetros de distancia. Se enviaron fotos desde distintas localidades de la provincia y el país. Al finalizar las tres jornadas de maratón virtual, se sortearon premios para los participantes de esta actividad recreativa, saludable y no competitiva. Esta iniciativa estuvo organizada por el Área de Deporte de la Secretaría de Bienestar Estudiantil para promover la actividad física y acompañar a la comunidad universitaria en estos tiempos de pandemia.